hola hoy me gustaría mostrarte algunos trajes de baño para mujeres plus i ejemplares del presente año perfectos para este verano para este contenido seleccionamos algunos ejemplares que mostraron modelos populares que colaboran con marcas reconocidas como es el caso de fashion nova entre los trajes de baño que estamos mostrando existe la variedad de ejemplares desde trajes de baño completos tanto como trajes de baño de dos piezas aquí verás algunas opciones que pueden ser la solución perfecta para que encuentres el traje de baño que estás buscando todos los ejemplares están sujetos a la moda talla grande pero también puedes encontrar diseños con tallas más pequeñas entendemos que muchas veces puede ser un poco difícil encontrar el traje de baño perfecto para nuestro cuerpo dependiendo el país donde vivas por ejemplo en eeuu es muy fácil encontrarte con hermosos trajes de baños para ello te doy una solución práctica busca en línea diseños de trajes de baño para mujeres tallas grandes esto te solucionará dándote diferentes opciones para tu ejemplar otra idea perfecta para conseguir un traje de baño lindo es comparar estilos como los que estoy mostrando y buscarlos en nuestras tiendas locales obviamente la marca cambiará pero seguramente te encontrarás con estilos que satisfagan tu exigencia espero hayas disfrutado de estos tips rápidos en trajes de baños para mujeres tallas grandes saludos y no olvides comentar y compartir este tema todo esto ¡Suscríbete!